Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil. La sociedad anónima se ha convertido en la forma societaria más utilizada por los empresarios para realizar actividad económica dada la flexibilidad de sus reglas. Este tipo de sociedad viene siendo utilizada tanto en su forma original, así como en su forma especial, sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. El curso de Derecho Mercantil es una asignatura que busca brindarte las herramientas para evaluar críticamente los fenómenos del ámbito empresarial, tales como la constitución y gestión legal de las sociedades, la regulación del objeto social y el levantamiento del velo societario, la reorganización de sociedades, así como las normas aplicables a los títulos valores en el Perú. ¿Sabías que desde el año 2021 se pueden constituir sociedades en el Perú en un plazo de 72 horas? ¿Sabías que una Junta General de Accionistas podría tomar acuerdos de manera no presencial y estos ser válidos? ¿Sabías que en el mes de junio se presentó un proyecto de modificación integral a la Ley General de Sociedades? ¿Sabías que en el mes de junio se presentó un proyecto de hoy en el video? ¿Cómo se llama всuos matrimonio? ¿Cómo se presentó un proyecto de modificación integral al allesficina совет化 en el presente? ¿Sabías que en elok a la leyenda central del previo se presentó un proyecto de modificación fundamental y al hombre? ¿Sabías que en el tema de la leyenda mental.